Sí, creo que es increíble, desde la llegada del aeropuerto, toda la gente allá afuera apoyándonos, creo que eso es algo que nos llena de alegría y nos da mucha confianza para poder afrontar el partido de mañana de la mejor manera. ¿Algo así? Bueno, en lo personal no, yo esperaba ver un poco gente, pero este ya demasiado. Pasado el tema de la seguridad, vi a las personas encargadas de la seguridad de ustedes verdaderamente sobrepasadas por el asunto, porque ha sido muy complicado tenerlos controlados, no ha sido así, han pasado con muchos accidentes, con empujones y cosas. Sí, es increíble, la gente allá afuera, la seguridad, creo que los peruanos están tan con nosotros, así que nosotros vamos a tratar de seguir las cosas para que esta fiesta siga. Bueno, me siento contento porque creo que uno trabaja para estar bien y creo que me tocó la oportunidad de estar aquí, el profesor me dio la confianza y traté de hacer lo mejor y eso de verdad que me llena de mucha alegría.